¿Qué pasa compitruenos? Volvemos con las noticias de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, en este caso con noticias del DLC, hermanos, del Pokémon Escarlata y Púrpura 2, la parte segunda que posiblemente sea anunciada dentro de muy poco. ¿Te quieres enterar de todo? Pues quédate hermano porque vamos a darle caña. Y aquí estamos chicos y como no podía ser de otra manera, confiamos en nuestro filtrador de confianza, Riller Q, que hace ya 10 días, hace bastante, nos deseó Happy New Year, Feliz Año Chino, que bueno, ni me había enterado la verdad, así que Feliz Año hermanos, y nos dijo una frase interesante que había pasado completamente desapercibida. El DLC es muy cool, muy nice, muy, ya me entendéis, ¿no? Estoy deseando ver vuestras reacciones cuando pues se revele, ¿no? Chicos, a mí esto, o sea, yo es que no lo había visto y he dicho, coño, un DLC que sea pues de puta madre, ya el juego es entretenido, ya el juego es divertido, supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que el juego tiene sus fallos, pero es un juego divertido, un juego con una historia que creo que merece ser remarcada y bueno, que marca un antes y un después en la historia de Pokémon, ¿no? Pues el DLC para él es top, así que eso es importantísimo a la hora de decidir si nos queremos gastar la pasta en ese DLC o no. Pero no solo eso hermanos, esto es solo el principio, sino que también nos ha dicho hoy mismo, bueno, realmente ayer, ¿quiere saber el nombre en clave, el nombre codificado del proyecto del DLC para Titán? Por los que no lo sepáis, Titán es el nombre en clave que reciben Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, ¿vale? Entonces nos ha puesto un acertijo para adivinar cuál es este nombre en clave. Chicos, esto no quiere decir que este nombre en clave pues vaya a solucionarnos la vida, ¿no? O sea, nos vaya a decir todo sobre el DLC, ni mucho menos, porque ya me diréis Titán sobre Escarlata y Púrpura, que es lo que nos está diciendo, ¿no? Como sabéis, estos nombres en clave que siempre usan suelen ser un poco extraños, pero bueno, empiezan los leaks. Y chicos, obviamente que va a haber un DLC, está confirmadísimo, Riddler tiene información más que de sobra, así que bueno, pues aquí lo tenéis. ¿Qué es este acertijo? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Pues chicos, ha llegado el momento de, bueno, ver qué es lo que nos ha descifrado la gente, ¿no? Porque obviamente yo no entiendo chino, así que vamos a analizar lo que ha dicho la gente y ver cuál tiene sentido, cuál no de estas teorías. Vamos a verlo, hermanos. Lo primero que nos dicen es esto de aquí. Nuestro amigo Malik Abui ha sacado de ChatGPT una descripción de, digamos, exactamente esos caracteres. Y lo vamos a traducir porque, bueno, así lo entendéis mucho mejor. Es una frase china que significa, debe haber miles o debe haber miles. Increíble, un aplauso por favor, un aplauso a esta traducción. No, pero bueno, básicamente dice, tiene que haber miles o debe haber miles de ellos, ¿no? Al fin y al cabo es una forma de expresarlo en inglés diferentes, pero realmente significa lo mismo, así que tiene todo el sentido del mundo. A menudo se usa para expresar sorpresa o asombro por la gran cantidad de algo. Podría usarse para expresar una gran cantidad de cualquier cosa como personas, cosas, animales, Pokémon. Sería increíble que este DLC incluyera todos los Pokémon. Como sabéis, hay más de mil Pokémon y sería, pues, increíble que, no sé, que este nombre hiciera referencia un poco a eso, ¿no? No lo sabemos, chicos. A lo mejor han usado el nombre en clave, pues eso, miles o algo relacionado con los Pokémon. No lo sé. Este chico ha sacado esto de ChatGPT, que ya sabéis que es una inteligencia artificial brutal, ¿no? Seguimos con nuestro amigo Pokesutami, que básicamente nos ha dicho que lo mismo, algo similar, significa muchos y miles, ¿no? Está un poco relacionado con el tema de que va a haber muchos. Y chicos, vamos a ver, está hablando de miles, ¿no? Las dos fuentes de información nos dicen que tiene algo que ver con el número 1000. Y el único Pokémon, o los únicos Pokémon que yo conozco que tienen que ver con el número 1000 son, por un lado, de esta generación, Goldengo. Es decir, sabéis que Goldengo evoluciona al conseguir 999 monedas. Obviamente no son 1000, pero son 999, lo cual puede tener mucho que ver. O podemos estar hablando del poderoso Cigarde, chicos. Cigarde es un Pokémon relacionado con los 1000 terremotos, las 1000 mareas. Es un Pokémon que se reúne además de un montón de piecitas. Chicos, Cigarde es de la generación de Kalos. Kalos está justo encima de Paldea. Cigarde es el de... Yo no quiero decir nada. Yo no quiero aquí decir que tenga que ver que sea un... Yo solo hilo conceptos y vosotros os los quedáis. Y si os gusta, genial. Para mí, puede estar bastante relacionado con Cigarde. Puede que Cigarde tenga algún tipo de protagonismo en este DLC. Como bien sabéis, en el mapa de Paldea, la zona, digamos, de las montañas, de los Pirineos, que conectan con Francia, con Kalos, es donde, en teoría, va a ser el DLC. Y posiblemente el tercer legendario y Cigarde tengan algún tipo de interacción. Y sería increíble. O sea, yo pagaría por ver algo de ese estilo. Veremos si Pokémon se la saca con eso o no. Yo qué sé. Y tenemos una última teoría. Que, bueno, esta es la que más me gusta de todas, yo creo. Y es que esta persona dice lo siguiente. Puede que sea una referencia a las 3000 realidades de un solo momento. Un ideal del budaísmo. Que dice que, bueno, pues que hay como muchas capas de realidades. Unas tienen que ver con titanes y otras con bestias. ¿Vale? Y bueno, pues tendría todo el sentido del mundo. Que si Pokémon Escarate Púrpura se llama titán. A lo mejor lo que nos quiere decir aquí, Riller, es que el proyecto del DLC se llama bestia. En vez de titán y bestia, pues simplemente por esta relación. No lo sé, a mí me gusta, me parece algo que tiene algo de sentido, algo lógico. No quiere decir que tenga que ser esto, ni mucho menos, ¿vale? Tampoco nos está dando una información muy loca. Pero tenemos más cosas. La cosa no termina aquí, hermanos. Vámonos al canal de Pokémon en japonés. Para darnos cuenta de un pequeño detalle, chicos, que es que la lista de Pokémon de Escarate y Púrpura, de los vídeos de Escarate y Púrpura, se ha actualizado hoy, hermanos. Y eso quiere decir que han metido posiblemente un nuevo vídeo. Un vídeo privado, un vídeo oculto que no puedes ver en la lista. Y que probablemente salga en breve. ¿Cuándo os preguntaréis? Pues mi idea, chicos, es que ahora entramos en febrero. Y el 27 de febrero es el día de Pokémon. El Pokémon Day. Y obviamente puede ser, perfectamente puede ser, el anuncio de estos DLCs. A lo mejor solo es un vídeo anunciando el Pokémon Day. A lo mejor es un vídeo así de chill, sin nada que demostrar. O, por el contrario, es un vídeo mostrando o anunciando estos posibles DLCs o el DLC. Porque nadie nos ha dicho que haya dos como había en Pokémon Espada y Escudo, ¿no? Pero, quién sabe, ¿no? Para que veáis esta lista de reproducción, chicos, la tengo aquí. Es básicamente la de todos los vídeos de Escarate y Púrpura, ¿vale? Que si la entrenadora de tal, que si el Pokémon... Bueno, me entendéis. Es la lista de Escarate y Púrpura. Para el que no tenga dudas de qué lista es, obviamente esto no es un bait, ¿no? Es claramente la de Escarata y Púrpura. Y, chicos, otra cosa que os quería enseñar ya para terminar el vídeo es una filtración que salió en 4chan. Y que, bueno, hay gente que le ha dado bombo, gente que no. Probablemente sea fake, pero os la dejo por aquí porque me hace mucha gracia y me gusta analizar estas filtraciones. Aunque no sea por si es verdad o no, que sea por la imaginación de la gente que la verdad es que es espectacular, chicos. Básicamente nos dice que el día de Pokémon, es decir, el 27 de febrero, habrá un parche 1.2 de Pokémon, básicamente de Escarate y Púrpura, donde incluirán cosas como Pokémon nuevos entre ellos, ¿vale? Y áreas únicas. Como veis aquí dice, Kalos no está en el DLC. Esto es algo que no va a pasar, chicos. O sea, yo os anuncio ya que Kalos no va a estar en el DLC porque si estuviera en el DLC directamente sería el DLC más comprado de la historia. Ya te lo digo, pero no lo creo. Y Corrina, que no sé quién es, vuelve en una facilidad de batallas abiertas. No sé qué significa esto, chicos. Si alguien no lo entiende, que me lo deje en los comentarios. Y, chicos, nos dice nuevas formas Paradox para varios Pokémon. Entre ellos, Suicune y Viridiction, que ya se sabían, ya era, bueno, Box Populi, ¿no? Porque además salen en el propio juego. Así que aquí los tenemos. Paradox Suicune sería Agua Dragón. Cuidado con eso. Agua Dragón es una combinación brutal. Y Viridiction sería Psíquico-Planta. Estos tipos ya se han como medio filtrado. Riedler nos dijo unos tipos. La gente dijo otros. Bueno, lo de Paradox Suicune y Viridiction está un poco en el aire. La gente realmente no sabe cómo está la cosa, ¿no? Pero tendríamos el Paradox Comoo Dragón Bicho. Esto es una absoluta locura. Paradox Metagross Acero Eléctrico. Yo creo que esto es más fanservice que mis pelotas, chicos. O sea, Acero Eléctrico, Iron Spider. O sea, esto es una cosa loca, ¿eh? Eh, Hundum. Paradox Hundum. Un Pokémon que ya tiene Mega igual que la tiene Metagross. También con forma Paradox. Fuego siniestro. Yo, esto... ¿Tiene algún tipo de sentido esto? O sea, ¿tiene algún tipo de sentido que Hundum tenga una forma Paradox que es el mismo tipo que Hundum? Yo no sé, yo creo que ya la gente se emborracha y ni ha pensado el tipo que tenía que ponerle. No lo ha pensado. Y Paradox Heliolis que sería Eléctrico Dragón. En este caso, los futuristas serían Metagross, Viridiction y Heliolis. Y los Paradox pasados serían Hundum como Isuico. Bueno, la peña en este caso aquí yo creo que ha faileado porque esto tiene que ser más fake. Que vamos, yo no sé, increíble. Luego tendríamos a Peltortal, el Pokémon Tortuga Cristal. Que entiendo que este sería el tercer legendario, ¿no? Es lo que me da a entender. Para esta criatura masiva, antes de que invada, paldea con su nueva creación de Pokémon Paradox. O sea, esto es una locura. Parece ser que esta tortuga es la que crea Pokémon Paradox o algo así. Según esta persona, se le ha ido un poco la pelota. Peltortal es una arma antigua de una civilización perdida con el poder de, digamos, transformar todo en realidad. Todo lo que se imagine. Bueno, aquí lo que se ha fumado no tiene ningún sentido, chicos, la verdad. Y Jakku ha estado siempre fascinado por la profesora Sada o el profesor Turo, las investigaciones. Lo que reactivó la máquina del tiempo con la guía de Peltortal. Bueno, Peltortal es un Pokémon que encima activa máquinas del tiempo. Es una absoluta barbaridad. ¿Molaría que esto fuera así? Bueno, molaría que fuera algo épico, chicos. Algo relacionado con, a ser posible, Kalos. Sinceramente, me gustaría mucho. Me gustaría que hilaran también el tema de, obviamente, el tercer legendario, la teracristalización y el arma, bueno, de la historia de Kalos. Molaría muchísimo. Pero tendremos que esperar a tener más información y que podamos ir desvelando, pues, cositas, ¿no? Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Reventad ese botón de like si os ha molado. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.